If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits, putting on the ribs Hola hermosas, ¿cómo están? ¡Buenos días! Creo que todavía son días, ya ni sé qué son Comenzamos un vlog más con este cabello Estamos... ¡Ah! No sé ni a qué estamos, no sé qué hora es, no sé qué día es, no sé nada, solo sé qué Voy a almorzar o vamos a almorzar con mi esposo y les grabo un vlog porque muchos me habían estado preguntando ¿Por qué ya no hay vlogs? ¿Queremos vlogs? Y les prometí que por lo menos les iba a subir uno a la semana, entonces pues aquí estamos grabando el día de hoy Pues no vamos a hacer como... no vamos a salir a ningún lado y así Nada más vamos a hacer limpieza en la casita, ya saben la limpieza nunca termina Ahorita mi esposo está haciendo unos nopales porque vamos a hacer unas playudas con nopales y frijoles De los que me llegó, me mandó mi amiga Olivia de Oaxaca Y yo creo por la tarde vamos a bajar al super pero va a ser como de rápido y ya, nada más Así que ustedes lo pidieron, ustedes dijeron que mejor que sean vlogs así de aquí de la casa que de la calle Entonces pues aquí estamos el día de hoy, hermosas, preciosas Y aquí atrás, vean, se ve mi desastre que tengo aquí Este... de los productitos que me llegaron de Helden Les hice dos en vivos para mostrarles las cosas Y vean, nada más los dejé aquí porque los tengo que acomodar No los voy a acomodar, los voy a dejar así en la caja para ir usando Porque si los acomodo se me olvida que tengo cosas que utilizar nuevas y ya No las uso, pero sí, aquí están Y le puse, al sillón le puse esta tela O sea, se ve bien así, nada más que el botoncito le da por morderla Y la muerde, vean, así, así se ve El sillón me gusta como se ve Pues sí, así No está tirado, pero... Porque a mí no me gusta dejar tirado Todo lo que uso lo recojo Pero sí está polvosito, o sea, sí hay polvito Entonces pues aquí estamos Bienvenidas a su casa Bienvenidas a un vlog más Por acá anda mi esposito Que no lo voy a sacar porque luego dice No me saques Pues lo tengo que sacar, animo que lo desaparezca Este... Ahí anda lavando el cilantro Ahí está el pelón El pelón, el pelón, el pelón Y mi botón anda por acá abajo Ahí lo pueden ver Botón, papi Papi, acá arriba, papi Ahí anda de loco Pero sí, déjenme apurar para ayudarle a mi esposo Porque... Ah, les quería enseñar, vean Ayer mi esposo hizo esa lámpara Que la vio en una página En Pinterest, creo Ay, no tenemos poco En la cocina Aquí no, la veas Sí, espérame Vean Son... Él la hizo toditita Desde nada Desde cero Desde todo Él lo hizo todo Así lo pueden ver mejor Él cortó las botellas Él hizo la cajita de arriba Y así Él lo hizo todo Todo, todo, todo ¿Verdad amor? Sí Y vean cómo se ve Les voy a enseñar Cómo se ve prendida ¡Tarán! Oigan, da un buen de luz Da muchísima, muchísima luz Al comedor Miren Y me gusta muchísimo Cómo se ve Te habían sobrado Él y sus amigos Se tomaron Entonces, por una parte Acabamos de ver un reportaje Orégano a los nopales ¿Botón? ¿Botón? Orégano ¿Botón? Bien Traía hasta un calcetín de Miguel aquí No, si es un... Es un diablicio No he tendido la cama Ustedes disculparán Ah, así quedó el cuarto de aquí Muchos me preguntaban Cómo quedó Ahorita no se ve bien Porque está bien tirado Bueno, no está tirado Nada más es la cama Vean Pero así quedó Aquí está Botón Anda con su hueso Y su pelota Nada más que le gusta Sentarse ahí En la orillita Del edredón Porque hace sentir Como calientito Y aquí está Mi Valentina hermosa Ven pa mamita Ay Ya le compré su gorrito Vean Miren Ya le compré su gorrito A mi Valentina preciosa Nada más que está ahí Porque Apenas voy a atender la cama Déjenla atiendo En lo que mi esposo Termine en la cocina Pero vean Qué bonita se ve Valentina Ay Qué chula Tiro Qué bonita se ve Liger Y aquí está Tiro 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 listo así es como quedó que está haciendo y vamos a poner a valentina ay se le cayó su gorrito es que le queda grande ya qué botón papi vamos a costarla así y qué monita bebé qué preciosa bebé cómo es su chupón ahí ya así se ve así queda el cuarto así está botón qué estás haciendo qué estás haciendo papá muro qué estás haciendo pelacito del cielo qué estás haciendo papacito hermoso qué hace mi bebé precioso quién es mi bebé precioso y se vuela miren quién es mi bebé hermosito quién es mi niño hermoso quién es mi corazón bello ay mi bebé hermoso quién es mi peludito precioso tú papacito tú mi corazón bello y mi pedacito de hielo con mi pelacito de hielo quién es papacito precioso ya lo viste para sí se deja chiquear y vean aquí tengo estos dibujos que no los hicieron a mi hijo y a mí ya según creo que fue el 2013 bien mi hijo estaba bien chiquito y como estaba gordito lo dibujaron así panzón citó y a mí así parezco como una bruja aquí parezco como una bruja pero dice mi esposo siempre te dibujan con tus chichotas se pasa nico te pasas y pues así es como quedó el cuarto para las que tenían este duda así está más calientito en las noches no pasamos frío como en el de acá aquí en este cuarto es muy frío se pasa mucho frío déjenme ayudo miren hasta la ayudotas estas son las ayudas originales no las que venden en el centro le dicen la ayudas también pero estas son las chidas dejen la ayuda a mi esposo porque ya no puede pásame una cucharita pásame pásame una cucharita pásame una cucharita cucharita este se ve feo aquí no palitos súper calientitos vean se nos olvida el queso rallado y así y es que voy a poner no así ya mi esposo hizo los nopales dice que si los lavo pero sueltan mucha baba no me gusta la cebolla falta la salsita ay en el refri salto no pa creo que si y un poco de como se me hace se me fue el nombre de cilantro ay no las estoy enfocando te pico cebolla pa este no miren Va con quesito Y salsita arriba Mmm, delito Te puedo desmoronar esto Desmoronalo Alrededor Ese queso también es de Oaxaca Pero ya es el último Que nos queda Es que ahorita bajamos a la tienda Pero se me olvidó comprar el queso rallado Y le dijeron, pues el queso rallado Esto Miren Y así queda la tlayuda deliciosa oaxaqueña Bueno, aprovecho si están comiendo, desayunando o cenando ¿Verdad? Gracias por ver el video. 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 Es así. Estos también están bonitos. Miren, miren. Qué bonitos están. Nada más que como los tengo en este cajón se me olvida que los tengo. Ya mejor los voy a dejar afuera para poder usarlos. Porque si no, no los voy a poder usar. O sea, díganme si quieren un video de estos labiales, yo con gusto se los hago. Y este está bien bonito este color. Este, miren. Se llama amaranto, pero es un rojo bonito y creo que este es el mismo. Este lo tengo repetido. Es el único, porque cuando tengo repetidos los regalo, los saco y ya los regalo. Pero estos están así. Ya mejor los voy a sacar para... Yo creo que los voy a poner... Ay, los voy a poner aquí para verlos, porque si no ya no los veo. ¿Para qué subir un auto conmigo? Ya los saqué mejor. A casa. A casa. Miren esta paleta. Es de Ruth. Está bien linda, está bonita esta paleta. Y tiene aquí el prensado. Esta es la de Adara. Oigan, ¿saben qué paleta no voy a usar y se me olvida usarla? La voy a dejar afuera. Esta de Sara Maldonado. Se me olvida por completo usarla. Está súper bonita. La voy a dejar afuera para poder usarla. Porque ahí se me olvida. Esta de Adara está linda y ya salieron... Ya salió creo que otra que también está bonita. Pero esta de Adara está bonita, vean. Esta es la más bonita, más bonita. Es la más bonita de las más bonitas. Es la de Amor. Uy, estoy enfatada. Y es una paleta hermosa, miren. Está súper linda esta paleta. Se la recomiendo mucho, mucho, mucho. Y esta también. Esta también vale mucho la pena. Es la que apenas hice un tutorial con ella. La de Ana también está muy linda. Esta de L.E. Colors. Están bien bonitas, vean estas. Son rubores. Esta es la de sombras. Pero vean. Vean. Está muy linda para llevarla así en la bolsa. Y esta es la de contorno, la de iluminadores. Miren. También está muy linda. Esta es la más bonita de todas. Esta es la de Andy Espinosa, vean. Es una paleta hermosa esta paleta. Es una paleta hermosa esta paleta. Están bien. izado. Están bien. Están bien. Gracias por ver el video. 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 ¿Veis? Gracias por ver el video. ¿Veis? Gracias por ver el video. Y pues sí. Gracias por ver el video. ¿Qué? Gracias por ver el video. Y yo quiero... No, ya me comí la mía. No, ya me comí la mía. No, ya me comí la mía. Me gusta mi rusa, vean. Tiene unos hojitos y una boquita. Y ya me comí la mía. 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 Ya salimos de comer. Allá atrás. En el asadero. Y ya me comí. Ay, trae el gorro a Tuchoca. ¿Qué traigo, ah? Sí. ¿Cómo se llama? Sí, yo estoy... Ay, vean. El labial. Solo se me quedó arriba. Hace frío. Así vamos, así vamos. Vestidos. Yo me falso, no me acabo de comer. Siempre me saca de la falso. Me comí toda la flauta. Y la mitad en una tostada. ¿Verdad? La mala mitad. Es que está bien lleno de pollo. Estaba súper gorda. Y es que aparte antes nos habíamos comido las galletas. Y vamos para la casita. Hace frío y no me traje suéter. Chicas, ya llegamos a la casita. Voy a editar. Compré estas que son de tía Rosa. Son crepelinas. Yo sé hacer crepas porque mi mamá me enseñó. Pero sí es un relajo. Entonces me traje estas. Bueno, no están tan relajo, la verdad. Es rápido. Dice que disfrutar en 20 segundos. ¿Ya vieron aquí? No sé cuántas trae. ¿Cuántas trae? Nos dice... Nos dice cuántas trae. Pero no son... Ah, 15 piezas. 15 crepitas. Traje cajeta. Este que es el... Que tengo ganas de ser otra vez de comer. Dos bolsas de arroz. De este del Verde Valle. Traje unos cuadritos de este porque luego el jitomate está súper caro. Y como... Pues nosotros la verdad usamos poquito. No... No... Nada más somos nosotros dos. Pues sí. Y estaban las galletas. Ah... Comprabas una y la segunda a mitad de precio. Traje el príncipe y unas cremino. ¿No? ¿Cómo se llama? Cremas de nieve. O estas. Y unas sucaritas porque luego en las mañanas queremos algo rápido. Me traje un aceite nada más para... Me gusta siempre que voy al súper traerme un aceite, un arroz así. Para tener... Este de Vita lo he estado utilizando y... Sí me ha gustado. Nada más que ¿saben qué? Siento que se... Como que se va muy rápido. Y una lechita. Y ya. Esto es lo que... Ay mis, estas toallitas para desmaquillarme. Oigan, están súper caras. No sé por qué. Y ahorita voy a editar. Voy a editar. Vean la lámpara de mi esposo. Qué hermosa se ve. Voy a editar, chicas. Ahorita las veo. ¿Qué hace, señorito? Me sigue como loco. Vamos a hacer las crepas. Ve para allá, papi. Nunca compren esta Yomi que no hace cuidar risco. Esa cajeta Yomi. Dice mi esposo que no la puede abrir. Tiene como media hora intentando abrirla. Sí, se puede abrir. Ahí está. Ahí está. O sea... Hello, Yomi. Más bien yo me debería tomar en cuenta hacer un envase de jave fácil, ¿no? Pues sí. Según las instrucciones dice que le eches la cajeta a tu... Ya, no se está viendo bien. Ah, perdón. Que les digo que según... A ver, le eches que se la graba. Que según las instrucciones dice que le eches a tu crepa lo que le vayas a poner. Así. Un poco más. Deja de rascar, botón. Así. Ahí. ¡Ay! Está súper delgadita. Así que le eches. Que le eches. Lo que le vayas a poner. ¿Sí se ve, amor? Sí. ¿O se ve más dollo? No, sí se ve. Que lo dobles en dos. Que si eres más golosa le pongas más cajeta. ¿Y tú eres golosa? Veamos la contestación. Súper. Luego lo dobles en otras dos. Y lo pongas aquí. Por 20 segundos. Y ya se está poniendo roja la pila que ya se va a acabar. Pero yo creo que a lo mejor lo puedes poner así completa, ¿no? Pues... Sí, el problema es cómo le embarras ahorita eso. ¿Cómo? Usted la trae, ¿no? Ay. Creo que sí. Creo que tenías razón. Así. Y luego así. Sí. Y Botón anda ya jugando. Voy a hacer un acercamiento. Con una pelota que le hice con agujetas. Ah, sí. Creo que esta cajeta no es buena idea que la compren, ¿eh? Como que es para rellenar un frasco de cajeta. Pero no tengo un frasco. Uy, lo. Mira cómo lo cojo. Ajá. Así. Ay, ya no se desbaratan. Ya es mejor ya no le grabes, ayúdame. Ok. Así quedaron. ¿Qué pasó? ¿A dónde quieres que vaya? ¿A dónde? A lo mejor ya no tiene agua. Ah, comida. Comida. Ah, sí. Espérame. No me dices. Ay, te está diciendo. Déjame. Agua. A ver. Agua si tiene pa. Agua si. Espérame. Así quedaron, chicas. Están más o menos. Les doy como un 7. Porque no, la verdad no saben a crepas como las que yo hago. Pero pues sí. Ya le van a dar de cenar al botijón. Al botijón del botón. botón. Poquita. No, es mucha porque si no se va a atascar. Se hace un atascar ahorita. No más es lo que poquito aquí sí. Ya. Poquito porque dijo el veterinario, digo la veterinaria sí. ¡Poquito! Porque si no este niño crece como un tigre, como un león. ¿Verdad papi? ¿Verdad botonchito hermoso? Ni me pelas Ahorita si ni me pelas Mi corazón bello ¿Verdad que no me pela mi corazón? Si no, voy a comer, adiós bye Pues si, véanlo, véanlo como come Botón Pues chicas, aquí voy a despedir Este vlog, ¿saben por qué? Ay, tengo zoom Ya se va a acabar La pila de mi cámara Y pues si, luego me voy Sin despedirme, mejor aquí me despido Muchísimas gracias por ver este vlog Fue un vlog normal, muy sencillo Ah, por cierto, me encontré A una hermosa en el transporte público Y me saludó, me dijo Que desde la otra vez me vio Pero que le dio mucha vergüenza saludarme Esta vez si se atrevió a saludarme Muchísimas gracias por saludarme Y pues ya sabes, somos vecinas Vivimos pues muy cerca una de la otra Y pues si Eh, chicas Pues yo me despido ¿Qué? Me atoró en mi mente Yo me despido Las quiero muchísimo Y las veo para un siguiente video Diles adiós papi Bye Bye Las quiero Vean como refleja mi polvo Mi iluminador, mírenlo Eh, como un poco Bye Bye